Quiero verte de nuevo, recuerdo cuando hicimos el amor Borrachate y soltate el pelo, cuando llegamos a la habitación Tienes lo que quiero, brilla más de luz que brilla el sol Tú me estrellas toda en el cielo, y a ti no sé decirte que no Y una hija loca, que me lleva la gloria Nunca he sentido nada, como en toda mi vida Día que me controla, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, iré en una vaina de pata Las estrellas se apagaron pa' sentirte prenda Qué buena que está, que el amanecer y que mi cama me sorprenda Tú te me pegaste y no te sueltas, que bailemos la cámara lenta Y una más, quiero que bailemos una noche más Y una vaina loca que me da, me porras que intento no se va Y una más, quiero que bailemos una noche más Y una vaina loca que me da, que porras que se va Y una vaina loca que me lleva la gloria Nunca he sentido nada, como en toda mi vida Y una vaina loca que me da, que porras 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 que me da, que por ¡Gracias!